con todo nuestro amor, por supuesto, de parte de la familia de hoy. Ay, gracias. ¡Guau, gracias! Hoy vamos a homenajear a una de nuestras estrellas más grandes, más queridas del espectáculo, celebrando cinco décadas de carrera. Ah, sí. Bienvenida, María Sorte. ¡Ay, muchas gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, hermosa! ¡Gracias! ¡La hola para María! ¡Te queremos, María! ¡Te queremos! ¡Uy, gracias, gracias! ¡Qué hermosos! ¡50 años! ¿Qué les parece? Nada más. ¡Maravilloso! ¡Nada más! Pues mira, precisamente, vamos a ver un poquito, porque si no nos llevaríamos más de las tres horas en vivo de María Sorte. María Sorte es una actriz que ha forjado una carrera impecable en la actuación durante muchas décadas de trabajo en los escenarios. Nacida en Camargo, Chihuahua, estudió medicina sin imaginar que el destino le tendría un camino diferente en la actuación, que ha sido hasta ahora una de sus más grandes pasiones. Mundo de Juguete fue una de sus telenovelas más importantes, seguida de proyectos como Colorina, El secreto de Alejandra, El maleficio, Más allá del puente, Mi segunda madre, El privilegio de amar y amor real, entre muchas más. ¿Me sorprende verme? Yo, en cambio, la esperaba a María. En la música destacó en la década de los años ochentas y son recordados sus éxitos como Yo Quiero Ser Siempre Tuya, Pensando en Ti, Vuelve Otra Vez y Muero Por Estar Contigo. El cine comenzó en 1977 siendo parte importante de los repartos que consolidaron la industria en nuestro país, en cintas como No Tiene Culpa El Indio, El Testamento, El Hijo del Viento y El Barrendero, al lado de Mario Moreno Cantinflas. En teatro ha hecho puestas en escena que ya son clásicos, como Cada Quien Su Vida, La Muchacha Sin Retorno y Mujeres de Ceniza, entre otras exitosas. María Sorte es un ejemplo para las nuevas generaciones de trabajo, de entrega, pero sobre todo, de amor a su profesión. Esa misma que ha desempeñado a lo largo de cinco décadas con personajes importantes en la televisión y siendo una pieza importante en la industria del entretenimiento en nuestro país, así como uno de los rostros más bellos de la pantalla. En su haber hay 15 exitosas películas, 31 telenovelas que rompieron récord de audiencia en la pantalla chica. Si de premios hablamos, su extensa carrera la ha llevado a estar nominada por varios personajes importantes, destacando el premio TV y novelas a la Mejor Actriz Protagónica por Mi Segunda Madre en 1990 y a la Mejor Actriz Protagónica por De Frente al Sol en 1993. Su trabajo la llevó a estar nominada al prestigiado premio Inter, además de ser ganadora del premio Ace en 1993 como Mejor Actriz por De Frente al Sol y ganadora en el mismo año por la misma telenovela a un premio El Heraldo de México. ¡Felicidades a la primera actriz María Sorté! ¡Para hoy, Ernesto Buitrón! ¡Qué bonito! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Qué bonito, qué bonito! Ya, papá, porque precisamente hoy celebramos tu vida, esta impresionante trayectoria, siempre ejemplar, siempre hermosa. Estamos diciendo que no has cambiado nada, de verdad, hermosa. Unos cuantos kilitos, como debe ser. ¡Ay, qué chavocho! ¡Qué chavocho, mamacita! Oye, pero 50 años, todo mi agradecimiento para tanta gente que me ha apoyado, que ha hecho posible esta carrera. Ustedes en diferentes etapas de mi vida. O sea, ¡guau! Muchas gracias. Preciosa. Pues precisamente queremos pasar, ahora sí de a poquito, por estas imágenes que de verdad todos estamos como de ¡guau! Todo lo que has hecho. El barrendero nada más y nada menos que con don Mario Moreno Cantinflas. Cuéntanos, por favor, ¿qué recuerdos? Un maravilloso hombre, maravilloso. ¿Sabes que a mí me da mucho coraje cuando la gente se expresa mal de estos grandes ídolos de México? Fue para mí un señor maravilloso. Recuerdo haberlo ido a ver a su oficina con el libreto aquí en la mano y decirle, señor, es que viene a verlo porque lo admiro mucho y porque fue mi sueño trabajar con usted, pero no puedo hacer la película con usted. ¿Se paró? ¿Quién le decía no? Me dice, ¿qué dice? Le dije, no, 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 no me lo tome a mal, por favor. Es que estoy embarazada. Y me dice, a ver, párese. Llevaba yo unos jeans de esos que te acostabas, ¿te acuerdas? Que te acostabas en la cama para subírtelos. Y entonces me dice, ¿y qué, engorda mucho? Era mi segundo hijo. Y le dije, nada, señor. Mentira. Con mi hijo mayor que hice, acababa de hacer, no, hice colorina cuando estaba recién nacido mi hijo Adrián. Le dije, no, nada, nada, nada. Y me había puesto como balón con él. Me dice, usted la va a hacer. Guau. Y bueno, maravilloso, maravilloso. Qué recuerdo tan impresionante, qué padre. Vamos a recordarte en este clásico de las telenovelas, ¿qué te parece? El maleficio. Ay, sí. Babel, Babel. ¿Qué te ocurre? Vi en la calle un hombre idéntico a Pancho. Él está preso, nunca va a volver a molestarte. Sí, lo sé, y sin embargo... ¿Qué? No, en ocasiones las cárceles no son totalmente seguras. Tranquilízate, tranquilízate. A ver, ¿cómo vas a ayudar a otros si no te ayudas a ti misma? Es que tengo miedo, no lo puedo evitar. Doctora Lara. Doctora Lara. La solicitan en emergencias. ¿Quieres que vaya en tu lugar? No. No, no tengo que dominarme. Ay, qué maravilloso. Es un clásico. Hermoso, hermoso, el maleficio. Ahí don Ernesto decía, porque nos fuimos a hacer una gira después, la muchacha sin retorno, por toda la república, me decía, tú eras la buena de la telenovela y acabaste con todo, nada más te falté yo. Y mira que traía el demonio adentro. Y mira que traía el demonio. Fíjate, fui novia de Zurita, que era uno de sus hijos, y luego del profe, que era... Fíjate persona que fui novia de los dos. ¿En serio? Ay, qué maravilla. Y eras la buenita, imagínate. Era la buena de la telenovela. Oye, y a mí lo que me encanta es que sigues con esas ganas de trabajar y con ese gusto y se te nota la pasión todavía por estar, ¿no? Y por seguir haciendo tu profesión. Es que, ¿sabes una cosa? O sea, en el momento que uno pierda esa pasión, ese amor por lo que haces, no tienes que hacer nada. O sea, más vale que te retires y digas, ahí nos vimos. Ay, qué maravilla. Oye, queremos recordar a tu personaje en Mi Segunda Madre, Daniela Lorente, ¿te acuerdas? Que ahora lo platicábamos. Vamos a ver. Que aquí la chiquita fue su primera novela. Estaba chiquita. ¿Qué no tiene nombre? Ajá. El secho no tiene nombre. Sí, lo tiene. Bigamia. ¿Cómo pude creer en ti? ¿Cómo pude creer en ti? Te aprovechaste de mí. Maldita. Tenías que echarlo todo a perder. No lo toques, cobarde. La culpa de todo la debes tener tú. Nunca me quisiste. Por algo serio. Gina, no tiene nada que ver con lo que tú has hecho. Mi amor, mi amor, por favor, cállate. Todo tiene una explicación. Por supuesto que la tiene. Por supuesto que la tiene. Me has estado viendo la cara de un imbécil por más de tres años. Te casaste conmigo por lo civil, por la iglesia. Y también con ella. ¡Qué recuerdo! ¡Qué recuerdo! Pues ahí mi changueroti era el papá de Cristian Castro. Y me negaba que se había casado otra vez. Y entonces llega y lo primero que hace Cristian es decirle, ¿papá? ¡Me estás perdiendo! Cristian, ¿de qué tamaño? Chiquitito, ¿no? Chiquitito, chiquitito, Cristian. Un gallito feliz. ¡Qué maravilla! Además, qué exitazo de telenovela. Bueno, todas, pero... Claro. Oye, hablando de novelas y de Frente al Sol, bueno, precisamente, el que más queridos es Alicia Sandoval en De Frente al Sol. Tenemos un pedacito y nos vas contando, ¿no? Claro que sí. Cuéntanos. ¿Por qué te molesta que ella te haya dicho que pueda estar enamorada de su hijo? ¿Por qué no soportaría que me volvieras a engañar? ¡Por eso! Ya lo hiciste una vez con lo de mi papá. No menciones a tu padre ahorita. ¡Por Alicia! ¡Guau! Sí. Bueno, ¿qué te puedo decir? Esta telenovela estoy muy feliz de que la vuelvan a pasar en el canal de telenovelas, de telenovelas, porque es maravillosa. Claro. Maravillosa. Tuvo una segunda parte que fue Más Allá del Puente y las dos tuvieron un éxito hermoso. Maravilloso. Oye, María, ahora cuéntanos de tu nueva aventura en esta carrera tan hermosa. Las hijas de la señora García. Y se ve buenísimo. ¿Qué significa para ti este protagónico? Cuéntanos. ¡Guau! No, no, no. Este protagónico significa un agradecimiento a Dios, un agradecimiento al Güero Castro de que esté celebrando yo mis 50 años de carrera y tener este personaje en las manos de la señora García, Ofelia García, un personaje no lineal, contradictorio totalmente, o sea, con muchas aristas. Es maravilloso. ¿Qué te puedo decir? Rodeada por un reparto estupendo. El avalde en que estamos viendo, Ocajiner, mi paisana de Ciudad Camargo, Palomares. Cantú, Memo. Cantú, Memo García, Cantú. Benichón, oh, sí, Nicobar Rubias, un elenco maravilloso, Arleth Pacheco. Geraldine Bazán. Geraldine Bazán. También está Emanuel, ¿no? Sí, Emanuel Palomares. Emanuel Palomares. Brandon. Brandon. Está Mónica Dion. Ay, qué buenísimo. Alejandra Jurado. Increíble. O sea, es un reparto, qué barbaridad. Gatica. Claro. Ahí lo vi. El líder. Por ejemplo, el ritmo de grabación ha cambiado. O sea, desde aquel momento que tú empezaste tu primer telenovela a la fecha, ¿qué es distinto ahora? Las telenovelas antes eran muy largas. Sí. Muy, muy largas. Recuerdan, o sea, durábamos a veces un año grabando. Sin duda. Un año y las alargaban y las alargaban. Sí, dependiendo. Ahora no. Ahora se acortaban. Sí, a veces también las acortaban. A veces también las acortaban. A veces, ¿no? Sí. Pero con unos números de rating que ya quisieran ahora los programas. Es que los ratings eran, bueno, ¿qué te puedo decir? Una locura. Eran, en mi segunda madre, por ejemplo, hacíamos fiestas cada vez que alcanzábamos 40 de rating. que era altísima. 50 de rating. Este, era maravilloso. Imagínate, 50 millones de personas viendo la novela. Una locura. No, y los finales, ¿no? Cada vez que era un final de las novelas, se paralizaba la vida. Y ahora tenemos así cuando tres millones, dos millones y medio. Y que son buenos, pero son buenos, pero es que ahora ya tenemos muchas opciones. María. Pero esta, las hijas de la señora García, no se la pueden perder. Es una telenovela que puede ver toda la gente, toda la familia sentada. Ahí estaremos muy atentos. disfrutándote, celebrando y precisamente hablando de esto, pues queremos decirte que ya lo sabes, te admiramos profundamente. Te queremos entregar un reconocimiento con todo nuestro amor, por supuesto, de parte de la familia de hoy. Ay, gracias. Para María. Guau, gracias. Hermoso. Qué hermoso. Qué hermoso. Qué hermoso. Felicidades, María. Felicidades, María. Felicidades, mis 50 años. Guau. Felicidades. Gracias, gracias. Si amamos María Sorte. Yo los amo. Yo los amo. Eso te iba a decir. De mujer ejemplar, educada, dulce, atenta. De verdad, eres un ejemplo para todos los que estamos en esta carrera, amor. Esto para todos mis compañeros, para todos los periodistas, para toda la gente, tanto de radio como de televisión que me ha acompañado a lo largo de toda mi carrera. Y para ustedes que me están viendo, gracias, gracias. porque desde el principio de mi carrera han estado conmigo. Gracias. Felicidades, hermosa felicidad. ¡Vamos! Aquí todo el foro te aplaude, te queremos y te vamos a ver en la novela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!